Yo quiero que le levante la mano, por favor, la gente que haya venido en pareja, por favor. Bien. Bien, perfecto. Hay que, hay, 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 hay que estar las dos personas juntas y levantó la mano uno solo. O sea, que el otro le estuve pensando. De verdad que pasó, pasó en todo el web, uno de este lado y otro de este lado. Que estaba la pareja, porque además hay esa expresión, claramente es así. Si levantó la mano en la boliza, el pulmín que está al lado debe ser el marido. O sea, novio promeno o le chuponió la puerta. Pero hay los chuponios, claro. Lo que pasa es que no es el marido, pero algo hay que. Porque si es el hermano y ella se levantó la mano, es rarísimo. ¿Está? Pero mucha gente que le vino pareja. Porque este tipo de salida es, generalmente, de pareja o de grupo de amigas. ¿Y por qué no nombro grupo de amigos? Porque los hombres son hombres, pobre. Es una realidad. No, no, no. Juntos, los hombres, nunca en la... Tenemos un montón de prejuicios, hermanos, hombres. Nunca en la vida existió un grupo de hombres que... Pero con policía... ¡Oh! ¡Está lindo para ir al teatro hoy! ¿Qué sujudo? Vieron el programa de Cupas de Colón? ¿Alguien lo vio? Bien, es un programa que sale hoy, que decimos este... o sea, está grabado, ¿no? Y le dice, ¡no! Y le dice, ¡no! Y le dice, ¡no! ¡Papá! ¡Dos entratan ahora! No lo sé. Claro, tengo hambre, pero no como para ir y volver 15 minutos a la noche. A la hora que me lleve el cacho y va. Le dice, ¡no! Pero tengo ni idea del político, ¿está? O sea, no. La culpa del polio es un chiste, para que entiendan esto de qué nos estamos viendo. La culpa del polio es un chiste que es el siguiente, ¿está? Pueden reírse, no pueden reírse, pero se los quiero explicar. Yo dije, ¡qué horrible! Cuando éramos chicos, ¿se acuerdan que igual le preguntabas a tu madre qué había de postre? ¿Y qué te decía muchas veces? ¡Frutas! Y yo decía, ¡ah! La fruta no es un postre. Un postre es algo que te da arrepentimiento. Un postre es algo que lo vas poniendo y te va destruyendo el cuerpo. Algo que... La verdad es que a veces te... Pero te metes en ese eletro y dices, ¡qué mierda! ¡Mierda! Por fin, te sentís rebordo, rebordo. Y dices, ¿por qué? ¿Me quiero morir? Eso es un postre, algo dulce. ¿Sabes lo que es un postre? Dije ahí. Hice una pausa. ¿Sabes lo que es un postre? Está en la tela y lo dije. ¿Sabes lo que es un postre? Algo que un diabético no se puede acercar. ¡Tam! Eso fue lo que dije. Al otro día me llegó una carta de la Asociación de Diabéticos de los Diabéticos. No, porque sonríe de una enfermedad grave. ¿Yo me estaba riendo de los diabéticos? No. No. ¿De qué me estaba riendo queridos duras negros y duras viejas? ¿De qué? De que la madre te dice que la fruta es un postre. Puse el ejemplo, el diabético es un poco dulce, el diabético no va de la mano. Chiquilina no le exijan al hombre solo por ser hombre que sepamos hacer cosas porque somos hombres. No quiere decir que porque seamos hombres sepamos hacer cosas. Estás en la casa. Se rompe la cisterna. ¿Yo qué me lo sé? ¿No te pasa que te diría que me daba a ver esa enfermedad? ¡Yo qué sé! ¡Tiré un balde, mi hija! ¿Y qué sé? ¿Soy hombre? ¿Voy de empezar a vivir con un curso sanitario? ¿No qué sé? ¿Te pasa? Yo vivía en una casa de dos pisos con mi ex, parejo, la madre de Mateo. Yo vivía en una casa de dos pisos y a veces había rompido abajo y ella me decía ¡Andá a fijarte! ¡Esto es algo que vos mandarías! ¡A fijarse si hay un chorro! ¡Andá vos que sos masata! ¿Cómo ve yo? Y eso es una cosa que tiene que terminar. Tenemos que conocer que cada uno tiene su rol. Ni mejor ni peor. Pero cada uno tiene su rol. Y tiene que ver con el genio. Tiene que ver, en este caso, con la inteligencia. Yo lamento hombre, sé lo que pienso. Capaz que ya lo escucharon. No sé si ya lo escucharon. Lo dije alguna vez en algún video de Instagram. Lo que sea. El hombre es el menos inteligente. O sea, yo lo lamento. Chiquilina. Las chiquilinas son más bravas. Vos andas voladas. Las mujeres pa, pa, pa. Es inteligente de verdad. Nosotros somos pura voluntad. Las mujeres pa, 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 pa. De verdad, detenemos los puros. Y... Taaa-sí. ¡Taaa! ¡Sí! 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 ¡Es como vos decís! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra! ¡Sí! No, yo te iba a decir otra cosa... Pero ahora acabo de decir, acabo de decir, ta, ta, hay que ir a buscar los gurises, ta, hay que ir a buscar los gurises Dos gurises tenemos, ta, dos gurises, ta, una arena y un galón, ta, ¿tenés foto ahí? El hombre, imaginate si tendrá el cerebro dormido, puede estar ocho horas, ocho horas, diez horas, pescando Sin que haya un solo rique, esas ocho horas, dejándose de morir ahí, es más, la casa del himno Vuelve a tu casa, a ver, putá, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Pero pasa nada, mira por los gurises, el hombre puede estar ahí No, no explica nada, gurises, vamos a pasar el himno, eh La mayoría de las mujeres, ¿puedo hacer eso? Yo sé que no me dicen, pero la mayoría, no, porque la mujer está pensando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo La mujer, si no hay un pique, no puede quedarse ahí La mujer, no hay pique acá, me voy acá, no hay pique acá, me voy acá, no hay pique acá, me voy acá La mujer, la de los pescados, salgan, salgan La mujer se tira el agua de los sabanes con la mano, me quiere, me quiere la mierda de acá Porque si el hombre está limpiando la casa, pap, vos está limpiando Y levantá la dieta, y ella misma no está haciendo nada, eso a vos no te genera nada Porque ella trabaja con una voz, tienes derecho a la casa, vos se limpiando Ella descansa, no le será nunca en la vida para escuchar los nombres Que si una mujer está descansando y dice, ah, vení, vení a ayudarme, no sé qué, estás al pedo ahí Nunca en la vida, es un soldado, se queda limpiando, no, está, se queda limpiando No le desayunca, no le desayunca, no le desayunca Si ella, ni siquiera que tenía limpiando, puso el trapo en la lampada, no le soltó así Le va a dar al piso y levanta la guita y ve que el hombre está medio al pedo. No te digo al pedo, es por el ranillo y luego el lobo está por sentada en un lugar afuera. Te da una bronca, mija. Porque siempre la verdad se te habla conmigo. No es que lo voy a llamar y yo no busqué lo más, pero pensaba, ojalá que mueras. Ojalá que le hacía el baño, haya agua, te revales y te partan la cabeza de la boca. Yo sé que es exagerado, pero hay una sensación. La mujer no puede sostener la idea de que un hombre, pero físicamente lo puede sostener. Le corren primero para las paredes. Es como que piensa, vos vas a descansar cuando yo descansé. La mayoría de las veces que yo limpiaba mi casa, no era porque me interesaba, era porque ella no rompiera los huevos. No es manchita ni amiguita porque hay veces que la mujer me ha echado de gana. Yo lo hacía por eso, lo hacía por ella. Yo estaba limpiando y era vos. No era tipo, ay, querida, que te quedaron de la casa. Era, viste que no soy inútil, viste que no soy inútil. ¿Entendés? Y yo limpiaba para que no se enoje. Básicamente por una razón, me lamento. Siempre hablan con más profundo. Para que no se enoje. ¿Por qué? Porque la mujer erogada no tiene sexo. Lo dije. Yo les dije que iba a ser honesto y lo doy cierto. Pueden estar de acuerdo o no. Es honestidad. Y ustedes miran, no están así. Jajaja. Hombre. Pueden tocar. Pero la mujer es alta. La mujer para el sexo es mental. El hombre es físico. El mejor y peor. La mujer está complicada. No. Vení. Cha-cha. Está enojada y la vas a tocar. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. No sé quién sea. O se vea el pico. Se viene acá. Me pide. Me pide. Nosotros no tenemos ni peor. Ni mejor ni peor. El hombre puede estar enojado, 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 enojado. Lo toca, se resetea y lo aparita. Mañana.